Hola a todos, yo soy Sandy y bienvenidos una vez más a mi hogar. Hoy quiero compartir una manualidad pequeña, muy económica. Este es como una campanilla de cristal, de esas tapitas que se ponen para los cakes, las hacen en grande, pero yo la voy a hacer en miniatura. Esto se usa mucho para las bodas, para los bautizos, para una fiesta elegante, cuando hacen en buffet. Entonces yo lo quiero hacer solamente para decoración, para la cocina. Así es de que espero que disfruten el video, síganlo viendo, suscríbete y dale like. Vamos a necesitar un candelabro de cristal, vaso para velas en el dólar, un espejo de octagón o puede ser redondo también, piedra grande de acrílico, pegante E6000, pintura en spray y calcomanías o stickers de diamanticos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a pintar el candelabro, pero yo lo voy a pintar por la parte de adentro, no por fuera, para que me le dé un brillito bien bonito. Entonces lo voy a pintar por la parte de adentro y lo voy a dejar secar. Mientras tanto entonces yo voy a limpiar bien el vasito este. Estos vasitos los consigues en la tienda del dólar. Nada más le vamos a quitar la etiqueta y también al espejito entonces también le tenemos que remover. Vamos a limpiar todo lo que es la superficie para que no quede ningún pegante. A los dos les vamos a quitar todas las gomitas, todas las etiquetas que tengan, porque queremos que se vea un acabado bien bonito, bien hechecito, que no se le vea nada de esto. Posteriormente a esto, entonces vamos a la piedrita de acrílico, la vamos a limar o a lijar lo que es la puntica, traten de que les quede así bien planita. Y le vamos a echar el E6000, lo dejamos unos 5 minuticos que se ponga más espeso y ya entonces buscamos la mitad de la base, la vamos a poner en la base del vaso. Tratamos de buscar la mitad, trata de que esté todo bien centrado para que te quede bien bonito. Entonces ahora con el espejito lo que vamos a hacer es con un marcador vamos a marcar todo alrededor de la parte redonda. Una vez que tengas el círculo vamos entonces a poner las piedras que tenemos de, estos son como unos diamanticos que tienen pegante, pero ponlos por la parte de afuera de lo que marcaste, no lo pongas por la parte de adentro porque si no, esto lo que va a hacer les va a prevenir que el vaso se corra o se deslice lo que es la tapita esta, la cúpula que vamos a hacer. Entonces lo vas a poner todo, lo vas a rellenar con mucha paciencia, uno por uno, yo los puse más o menos como de A3 para poderle ir dando la forma, pero recuerda que lo tienes que poner no por la parte que tiene el marcador sino por la parte de atrás, de afuera. Así queda el vasito completamente y así nos va a quedar. y ya ahora puedes poner fácilmente el vasito que no se nos resbale. Después de esto entonces vamos a echarle el E6000 al candelabro de cristal, también dejamos unos 5 minuticos que se espese bien la, y ya lo ponemos bien en la parte del centro del octagón, que este es el espejito. Mientras esto se está secando entonces nosotros vamos a decorar lo que es la parte donde, donde se agarra el vasito, lo ponemos piedritas, bien bonito que nos quede, como tú quieras decorarlo. Y así fue que nos quedó. Aquí te dejo varias formas de cómo lo puedes lucir en casa. Suscríbete y dale like. Chao, hasta la próxima. ¡Memá! Gracias por ver el video.